bueno pues a ver vamos a probar este cristal tala que tu me dijiste ah un juegazo, pues yo no lo conozco tampoco, será porque yo lo tuve más tarde y tu lo tuviste antes, porque es que no hay mucho contraste y a veces no veo los signos de puntuación y el escaneo es un poco regulillo, dice Crystal Castle es un juego diferente en todo momento, con un nivel de adicción realmente bueno, vale parece una máquina recreativa Usugol tiene pinta de ser una máquina recreativa o de Atari cuando vimos la primera pantalla del juego no pudimos menos que quedar decepcionados, parecía como si esperásemos ver algo especial o nos hubiésemos hecho una idea equivocada de Crystal Castle un estudio un poco más concreto, acabó desechando nuestra primera desconfianza, había mucho más detrás de este arcaico principio ya habéis visto lo que es todo eso que nos están contando es mierda, es mierda pura Comenta Sí, sí, adictivo era Recuerdo llevarme varios intentos para pasar de algún nivel que otro que se resistía Pues, pero habéis fijado, ¿no? Esa mierda O sea, abrí el paquete y me rasqué la oreja Estaba sorprendido porque había salido un mosquito O sea, eso no nos interesa No nos interesa Entonces, se ve o que lo han jugado muy, muy poco o que realmente no saben de lo que están hablando porque se decimos eso Vamos a seguir En realidad, la primera pantalla era la única que precisamente por ser la primera y más sencilla desmerecía un poco de lo que venía detrás Crystal Castle no es un programa de las más fáciles Infinidad de escenarios cada uno con unas nuevas dificultades contribuyen a ello Aparte, existe también una gran diversidad de personajes de los que generalmente tendremos que huir Claro, lo que sí es permanente en todas y cada una de las pantallas son los objetos que debemos recoger O sea, las gemas Para evitarlo nos perseguirán desde bolas rodantes hasta árboles pasando por una amplísima gama de bichos raros A cada cual más peligroso Los gráficos son bonitos con un colorido vistoso y atractivo pero además resultan simpáticos El movimiento de nuestro personaje Joder, no no han dejado ni una frase No han dejado ni una frase es prácticamente un panfleto publicitario Yo creo que el anuncio es menos anuncio que esto El movimiento de nuestro personaje es el correcto en todo momento y no suele buscar unas complicaciones Bueno, esa es la análisis Creemos que la edición está garantizada más Bueno, una creencia, ¿verdad? Cada uno puede tener su conocimiento Bueno, pues estos nos cuentan que vamos Yo leo esto y lo que veo es que le han hecho la foto directamente al monitor y se ve súper mal Lo que veo en la captura es que parece un pulle en una especie de come cock entre dimensiones algo parecido a eso Y luego bueno te puedes aquí a poner las notas pero es que las notas de esta revista son muy absurdas y los comentarios son originales sencillos y divertidos No sabemos exactamente qué tenemos que hacer después del rollo que nos han contado nada más que coger el tema Así que venga vámonos a Comenta Sí un comecocos por decirlo así que no sé que sea importante Esto no va a tener instrucciones Oye, pues está chulo ¿Eh? Estos se ven que son de las astuchas de aquellos negros grandotes que se podría meter en el disco o la cinta Dice una edición limitada A mí no sé qué Bueno, no, vamos Yo no me voy a enterar Porque dice cuando la primera vez que yo vi al cuando vi Crystal Castle me sorprendió me dio un golpe en mi cara mi nariz Bueno, no voy a intentar estar lucido porque voy a quedar fatal Así que Son vistacillos que son los controles ¿Vale? Porque la historia es genial porque si ya en español no va a tener sentido Ahora, las taclas son O, P Q, A y M saltar Y M saltar ¡Qué curioso! Oye, pues tiene buena pinta Lo que pasa es que se ve un poco lentillo ¿No? Bueno, ya estoy jugando Pues sí, espérate Venga, vaya Venga, voy a darle a jugar Creo que ya estás jugando solo Voy a moverlo Vamos ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo el control alternativo O puedes jugarlo con Jotty Vamos a jugarlo con control alternativo Así puedo jugar Bye, bye Venga, bye, bye Y ando en el disparo ¿Eh? Yo no sé, puede jugar con Jotty Yo he visto eso Vale, abajo Uh, pero Este La animación Está un poquito Regulera Podría haberle dado Un poco de animación ¡Ay! Caco, lo más Esto sí que es un portaco Bueno, no es lento Venga, a ver si nos pasa Igual que Que a los que han visto La revista Vamos a subir un poco La musiquilla Este va a tener música Venga, vamos a intentar otra vez Me gusta como se construye el escenario Joder, acá Corre, corre, corre Comenta Yo lo recuerdo más colorido No así Joder, lo sé ¿Es segunda parte? A lo mejor es segunda parte Un comecoco Directamente Un comecoco, eh Oye, pero los enemigos Me siguen directamente Corre, corre, corre Corre, cerdito Uy, hostia Que chungo, ¿no? Y ahora ¿Cómo escapo de esto? Ah, que puedo saltar Vale, vale, vale No, sube para arriba No Ay Bien Venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora va súper lento Antes iba a una velocidad Pues arrepentable Estaba bien Pero ahora no puede Con su alma Es un port Es un port De espectro Y poquito Han tocado De código Pero poquito 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 Corre, corre ¿Eso qué es? ¿Lo puedo coger? Y ahora que soy súper poderoso Uh, ahora Ahora mismo no puede Con su alma Bueno Es un fuego Para darle como mucho Un 5 Un 6 Es jugable No engaña a nadie Pero está chulo Oye, está entretenido ¿No? Es un comecoco En 3 dimensiones Donde te siguen Árboles Con patas Digo yo que son árboles Para que lo mismo Es marihuana Que te está persiguiendo Puede ser lo que te dé la gana La imaginación Al poder Eso Yo a este juego A ver Le daría un poco más de tiempo Porque tampoco Puedes analizar los juegos De esa forma Pero hombre Pero hombre No tiene animación El cerdito ¿Y por qué Samos a un cerdito? ¿Un cerdo? ¿No? Oye ¿Y el mago ese que está ahí? ¿Ese es malo? ¿Me lo tengo de cargar? ¿Tengo que hacer algo más? ¿Dónde estoy? ¿Puedo entrar por aquí? A ver ¿Puedo ir por aquí? Se supone que es un oso ¿Un oso? Parece un cerdito ¿No parece un cerdo? Más que un oso Tiene un O sea Baraja de cerdito Ah Tengo que darle eso al mago Me ha engañado Me ha engañado Sí Pero tiene más cosas Aparte de la mecánica De De Batman Tiene aquí como Para subir ¿No? Todo eso que hay Ahí Toma El El Bye bye Pero si llevaba El saquito No No perdió El saquito ese No ¿Qué es lo que me da? Nada ¿No? Bueno Está curioso No el juego Hay que ver La perspectiva De Las cosas De aquella época Tenía Este lo jugaba Y lo disfrutaba Fíjate que se ha movido El mago este Pues Cerdo O O O O O O Subía a la plataforma Ahora Ya está Ya me lo he pasado Este El control El control No es precisamente Muy Muy Preciso El gorro ese Da poderes ¿Ah sí? Pero con qué fin No lo sé Cara sonriente El cerdo poderoso Se convierte en oso Bueno Está curioso Está curioso El juego Tampoco Yo le daría A lo mejor Entre un 5 5 y medio A lo mejor El saquito No puede llegar Al saquito No puede llegar Al saquito Nunca en la vida Más que nada Porque no funciona Del todo Va como Muy lentito Y tendría que funcionar Bien Porque gráficamente No tiene absolutamente Nada Pero el planteamiento Está bien Original Hay monstruitos Así Chulos A ver Si salto Me caigo No Me caigo Tengo que buscar La zanzón Hay tiempo Está bien Está bien Es un pull de acción Pues curioso Está chulo Ahora Las notas Que le han dado Son un poquito Absurdas Y el comentario Al final Tenía cierta Justificación Nos ha decepcionado Pero luego Nos ha gustado Un poquito Comenta Una bruja Se supone Que el gorro Te da invencibilidad Durante un tiempo Invencibilidad Que soy Imbécil Soy súper imbécil Me da Imbécilidad Me da imbécilidad El oso imbécil Tengo un buen Mola el nombre El oso imbécil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Venga, venga, venga Mareo A ver Necesitaría un poquito Más de fluidez gráfica A ver Me cargo Me cargo Este Me cargo Claro Me lo cargo A todos Esto es como El comecoco Sería como La pastillita Oye ¿A ese por qué No lo he matado? No puedo matarlo No puedo matarlo Bueno Yo entiendo Bueno Yo entiendo Que Háguelo multimedia Está chulo No está mal No está mal Aquí usan doble buffer Para la pantalla No hacerme caso Estoy desvariando Doble buffer Que lo hice porque Es toda la pantalla Se supone que es toda la pantalla Lo hice por eso No lo sé Ni puñetera idea Ni puñetera idea Porque no va fluido Realmente el juego No sé Yo sí controlaba Mucho Técnicas Que estos Personajoides Lo que sí controlaban Es la caradura Porque esto es un port De Spectrum Que le han modificado Cuatro cositas Y supongo yo Que lo del doble buffer Pues no sé Pasaría por allí Me falta algo Yo no veo ningún puntito Pues otro vez Algún puntito Hay algún puntito Por ahí Yo no veo ningún puntito Un puntito Contra Estoy echando de menos Se mueve Deje la partida Se mueve Perdida Comenta El caldero El caldero Tengo que cogerlo Se supone que es miel ¿No? Miel radiactiva Lo típico Vale, vale Vamos a coger la miel Radiactiva Pero si tengo que cogerla La cojo Bueno, pues Un juego Que está bien Oye, uno más De pull Es que no es preciso El control preciso No es Háguelo multimedia Comenta No va fluido Porque al manejar Tanto Sprite Esperar el reloj V-Sync Los efectos de sonido Doble buffer Vaya Eso consumía memoria Bueno, no va fluido Porque no lo ha programado En condición Que coño Con doble buffer Se pueden hacer Cosas muy chulas Y no sé Qué más tengo que hacer Ay, me falta ese Había unas gemas Ahí escondidas Bueno Es agradable Creo que no está mal ¿Vale? Ahora Pues le falta animación Le falta de todo Al juego Yo por lo menos Lo veo Sí Que es un juego Eso Un portaco De Spectrum Que lo único Que le han metido A intentar Es como si Hubiesen intentado Rascalar ¿No? Han pasado El código de Spectrum Y Porque seguro Estoy seguro De que esté en Spectrum Vamos a buscarlo En Spectrum Tiene que ser Mil veces más rápido Y exactamente igual Es que me ha puesto Lo que tú quieras Hay que ver también Las políticas Que hacían En aquella época Para la editora Para rentabilizar ¿No? El producto Desarrollaban juegos A ver De cómo se llamaba El Game Crystal ¿No? Hacían juegos Para un formato Y luego lo pasaban A los demás Sistemas Y los Aquí está Castle Crystal La verdad Tiene que estar por aquí Castle Aventures Black Star Cold Castle Master No, lo tengo que ser Crystal Coño ¿Tiene que yo? A ver Vamos a buscar En Crystal Coño Estaba buscando En Castle Me apareció De golpe Y digo Ya está Voy a mirar Aquí Seguro Que aquí Aparece Como El Corsario Ha salido El Corsario El Corsario Estaba chulo Crystal Crystal Cricket Está por aquí Por aquí y no está acá con y aquí está cristal gramwell 111 no está no está no está así está que comentar es un juego de recreativa de hecho tenés música y en amsterdam no tiene ahora para la música comenta corsarios un juego decente no es de lo mejor que hicieron venga a ver le he dado al curso a ver cómo va va a mil por hora va a mil por hora pero han cogido el código de de petrum han dicho me damos color al cerdito o al oso o lo que sea eso ahora este sí que es jugable este sí que parece más divertido porque es más preciso y eso se ve súper borroso porque se ve tan borroso mola mola me gusta más la versión de petrum que la de amsterdam porque pierde al perder tantísima velocidad esto funciona a mil maravillas aquí hay un poquito de ralentización pero vamos nada que no permita que sea parte del juego la mecánica que sea más lentito para que tú puedas pensar más pero fíjate es que mola por qué porque me recuerda un poquitín al un mí en las curvas puedan torear un poquito a los enemigos a veces puedes malentonar un poco y acercarte en amstrad es muy complicado pero aquí me quedaban jamás no a un porcentaje además tiene más indicadores en pantalla pero la versión de petrum es más fea pero funciona mil veces mejor y tampoco es que la de la de amstrad sea sea muy bonita pero bueno se supone gráficamente algo mejor porque tiene colores y se diferencian pero es que esto es bastante chulo este juego este juego se puede jugar bastante bien y es muy entretenido bueno mi sopa está confirmada vale por a lo bestia porque si ponemos el todo lo mejor se java no si ponemos el otro veamos aquí esto las que no es lo mismo aquí parece que va bien de velocidad la primera pantalla bueno digamos que es la velocidad más lenta del otro y a jugables que es jugable pero que incluso la inclusión del tema del color yo creo que hace que se vea peor o sea que distinga peor porque está azul por ejemplo cuesta un poco ver las curvas pero bueno está bien tampoco tampoco está tan mal a un juego eso de cinco o seis que la ponía te divertía unas cuantas tardes incluso te puede hacer que te picasa y además recreativa oye pero qué chulo vamos a ver la mecánica eso sí es un oso una especie de persona disfrazada de oso pero porque lleva botas y todo pero bueno tampoco es que el juego sea nada de otros juegos pero está bien porque no coge la agenda que tiene hay dos espacios no no hombre no te vas a piñar ah vale bueno está curioso está curioso se podría haber hecho bastante mejor en amstatt seguro pero claro si pierde la velocidad mira está chulo está divertido mira vamos de haber un moro un ¡Un poquito bruto!